Shepard Smith Edwards & Cantus es un equipo de abogados experimentados en el campo de fraude en la industria de valores e inversiones con más de 100 años combinados de práctica, ayudando y trabajando con inversionistas que han sufrido pérdidas como consecuencia de las actuaciones u omisiones de sus casas de corretaje o asesores financieros. Estamos comprometidos a ayudar a inversionistas individuales o corporativos a nivel nacional, es decir, a todos. Aquí el idioma no es un impedimento para la recuperación de pérdidas.